Diputadas y diputados de Venezuela, por favor ocupen sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputadas de Venezuela, diputados de Venezuela, por favor ocupen sus curules. Ciudadana Secretaria, ha sido de esa información, hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirve a hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 9 de febrero de 2023. Acta número 10, sesión ordinaria número 8, jueves 9 de febrero de 2023. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria María Alejandra Hernández Aldana, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 7 de febrero de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputados y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación suscrita por las diputadas Grecia Colmenares, Azucena Jaspe y el diputado Enrique Ramos, mediante la cual remitieron por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de danza, acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los efectos de su primera discusión. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información al diputado Ezequiel Pérez y la diputada María Graviela Vega. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración del 209 aniversario de la Batalla, la Victoria y Día Nacional de la Juventud. El presidente confirió el derecho de palabra a las diputadas Grecia Colmenares, Aurora Paredes, Carliana Arrechi y al diputado José Manuel Muqueza. Finalizar las intervenciones y sometido a votación el proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que ha votado la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para el próximo martes a las 2 y 30 de la tarde. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela que estén a favor con aprobar el proyecto de acta leída por la subsecretaria correspondiente a la sesión del día jueves 9 de febrero de 2023, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadanas secretarias, sirvanse a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto, señor presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número dos, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Iván Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Carlos Eduardo Martínez Mendoza como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Colombia. Esto, señor presidente. Por favor, secretaria, remítelo a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de que de manera preentoria se elabore el informe correspondiente para traer a la plenaria de la Asamblea Nacional. Siguiente punto de la cuenta. Cuenta número tres, comunicación suscrita por la diputada Katherine Guanipa y los diputados Eduardo Puerta, José Villarroel y Rodolfo Serpa, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual a los efectos de su primera discusión y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Esto, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria solicitada para incluir el punto en el orden del día, sirvense a manifestar la pronunciación de costumbre. Queda aprobado. Por favor, ciudadana secretaria, sirvense a consignar y agregar el punto en la propuesta de orden del día. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Estado de la cuenta, ciudadana presidente. Bien, vamos a abrir espacio para derechos de palabra de las diputadas y los diputados, información, opiniones. Dejen el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Feliz día de San Valentín, de la amistad y del amor. No podemos pelear mucho. La pasada semana aprobamos por unanimidad la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. Una buena ley. Una ley que se discutió largamente con la participación de los más jóvenes y que creemos contribuyen mucho a hacer de ese sector de la educación un sitio ideal para que nuestros muchachos y nuestras muchachas aprendan a desenvolverse en democracia. Pero no habíamos terminado de levantar las manos cuando se desató una feroz guerra mediática contra la ley, contra los diputados y las diputadas, contra la Asamblea Nacional como un todo. Con absolutas falsedades. Con falsedades de todo índole. Con mentiras sin ningún recato. Personalmente me entrevistaron varias veces y a cada entrevista respondía invariablemente. Se ha leído la ley, señor periodista, señorita periodista. E inevitablemente la respuesta era la misma. No, realmente no. Pero es lo que yo he escuchado. Entonces te remito la ley y después me entrevistas. Después que se la leían, entonces me llamaban, oye, disculpa. Pero lo cierto es que todavía ayer observé asombrado cómo estaban haciendo llamados a la calle para cuestionar esa ley. Todo lo que estamos aquí, todas las que estamos aquí, tenemos responsabilidades para que se divulgue suficientemente el contenido de las leyes que aprobamos. Reitero, en unas hemos hecho observaciones, pero hay otras que hemos logrado aprobar por unanimidad. Todos tenemos responsabilidad en ello. La semana pasada incluso la diputada y el diputado Benavides estaban conmigo cuando en una reunión con magistrados, con distintas autoridades nacionales, señalé que era necesario que se conozca la verdad de la ley. Incluso algunos de los que estaban allí pidieron que se la mandara porque tampoco ellos la habían leído. De tal manera que me dirijo no tanto a los parlamentarios, sino al país para señalar que es falso, falso, absolutamente falso, tantas elucubraciones que se han señalado por allí, de que los bachilleros van a dar clases, de que los docentes van a ser excluidos del proceso, de que estamos creando una manera distinta de hacer educación. De tal manera que con este señalamiento resultamos también que no descansemos, que no descansemos porque la mediática termina afentándonos a todos. Seguramente en los próximos días, semanas, vamos a enfrentar una situación similar con la ley de las ONG donde también se ha dicho cualquier cantidad de falsedades que estamos obligados a atajar a tiempo. Yo me atrevería a sugerir, lo hice ayer en un cruce de WhatsApp con la ministra de Educación, que los docentes, que los maestros, que las maestras procedan a leer esa ley en las comunidades educativas, que se la hagan saber a los representantes y que nosotros, reitero, agotemos todo lo que podamos hacer para que el pueblo de Venezuela conozca en realidad lo bueno, lo positivo de una ley de esa naturaleza que aprobamos todos hace apenas unas horas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Manuel Hernández. Manuel Hernández. Micrófono para el diputado, por favor. Sí, buenas tardes. Saludos, querido presidente, compañeros vicepresidentes, hermanos diputados y diputadas, esta honorable Asamblea Nacional quiero tomar brevemente este derecho de palabra para enviar una salutación y un reconocimiento a un hermoso pueblo de nuestro estado de Aragua que se caracteriza por su alegría, por la bondad de su población, por la humildad de sus habitantes, pero además por mantener vivo siempre nuestra cultura ancestral, las tradiciones religiosas de nuestro país y es nada más y nada menos que el pueblo de Chuao de nuestro estado de Aragua, del municipio Santiago Marinho que en el año 2020 que en el año 2020 además de siempre promover su profundo amor por la revolución bolivariana, por el comandante Chávez en especial, bueno, demostró la gallardía de nuestro pueblo afro al detener a esos ocho ciudadanos que pretendían sabotear la democracia de nuestra patria con la operación Gedeon. Por eso desde aquí queremos enviar al pueblo de Chuao nuestro reconocimiento, nuestra felicitación en este 455 aniversario, pero además Presidente, con su permiso invitar a todos nuestros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional a que vayan a Chuao para que se echen un buen baño de playa, se coman un buen pescado frito y además degusten el mejor cacao del mundo que es el cacao de Chuao. Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias diputado, están invitados. Aprobado por unanimidad. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fernando Basquías. Bueno, ante todo muy buenas tardes a la Junta Directiva, a esta honorable plenaria y a todas las personas, compañeros, compatriotas que nos escuchan y sintonizan en este momento en esta sesión. Queremos solicitar este derecho de palabra en función de que el pasado viernes 10 de febrero se cumplieron 196 años del natalicio de uno de los artistas plásticos, de los pintores más significativos de nuestra historia patria. es decir, de el pintor Martín Tobar y Tobar, una de las expresiones más importantes de que ha retratado la épica histórica que ha tenido nuestra patria a través de la lucha de independencia, que ha sido una de las mayores expresiones de la historia de nuestra patria desde el punto de vista de la pintura y que más allá de su talento cada uno de los venezolanos cada una de las venezolanas todos nosotros podemos fácilmente tener alguna referencia de sus grandes obras que buena parte de ellas además están acá en el Palacio Federal Legislativo en el Salón Elíctico por ejemplo debemos señalar obras como la Batalla de Carabobo que se encuentra en la cúpula del Salón Elíctico o la Batalla de Junín o la Batalla de Boyacá asimismo aquella gran obra que bueno también todos conocemos como lo es la firma del acta de la independencia todas estas obras que son parte de la expresión del talento de Martín Tobar y Tobar además de eso son referente esencial del imaginario histórico de nuestra patria así que queríamos solicitar este derecho de palabra para exaltar el natalicio de esta figura histórica del arte nacional muchas gracias presidente muchas gracias diputado bendito homenaje a uno de los más importantes representantes de las artes plásticas de Venezuela que plasmó los hechos heroicos fundamentales de la libertad americana no tenemos más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria si va a hacer lectura a la propuesta de orden del día de hoy punto número uno proyecto de acuerdo en apoyo al primer encuentro de parlamentarias y parlamentarios jóvenes de Venezuela Brasil y Colombia por la integración y la paz de nuestra América Caracas 2023 punto número dos primera discusión del proyecto de ley para la prevención atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual esto sea no presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados de Venezuela que estén de acuerdo con la propuesta del orden del día sirvanse a manifestarlo con la salida de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en apoyo al primer encuentro de parlamentarias y parlamentarios jóvenes de Venezuela Brasil y Colombia por la integración y la paz de nuestra América Caracas 2023 esto sea no presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra a la segunda vicepresidenta de la asamblea nacional diputada américa pérez quien presentará el acuerdo adelante son invitados de esta asamblea nacional para el día de hoy como invitados de honor parlamentarios de Colombia Brasil y Venezuela que están participando en este primer encuentro de parlamentarias y parlamentarios jóvenes por Brasil se encuentra con nosotros le damos un abrazo la diputada Dandara Tonantzin que es diputada federal de Brasil por el estado de Minas Gerais de Colombia se encuentra con nosotros el representante de la cámara de Colombia por el departamento de Cundinamarca Edward Sarmiento la representante de la cámara de Colombia por la circunstricción especial indígenas Norman Bañol el representante de la cámara de Colombia por el departamento de Córdoba Andrés Calle y el representante de la cámara de Colombia por la circunstricción especial transitoria de paz de Nariño Gerson Montaño a todas y a todos nuestro caluroso abrazo y felicitación por este primer encuentro de parlamentarios jóvenes adelante segunda vicepresidenta gracias presidente buenos saludos a todo el pueblo de Venezuela saludos a nuestros diputados y diputadas de esta asamblea nacional saludos especiales a quien ya mencionaba nuestro presidente Jorge Rodríguez hermanos y hermanos hermanas de Colombia y de Brasil con quienes hemos compartido tres días de agenda tres días de encuentro tres días de construcción y de creación heroica de una juventud y de esta juventud y de esta generación que pone sus brazos que pone su corazón y que pone su alma para la integración de los pueblos de América Latina en primer lugar informar a esta plenaria informar a toda Venezuela que este encuentro nace con la conmemoración del día nacional de la juventud el 12 de febrero día de la juventud venezolana el día para conmemorar la historia heroica de aquellos jóvenes que entregaron la vida por la independencia y ratificando entonces que esta juventud que esta generación bicentenaria es esa misma generación que está luchando por esa independencia en este encuentro de trabajo buscamos agendas comunes entre los tres pueblos buscamos hablar debatir y generar ideas y propuestas de nuestras fronteras que significa para la juventud de Colombia de Brasil y de Venezuela hablar de la frontera pero decir que esta frontera que hoy nosotros convocamos que hoy nosotros mencionamos y que hoy nosotros llevamos al debate es una frontera para la paz es una frontera para la integración es una frontera para la unidad de los pueblos es una frontera para el amor y hablar de la frontera y conversarlo con nuestros hermanos de Brasil y de Colombia y hacerlo en el mes de febrero nos lleva inevitablemente a recordar el 23 de febrero del año 2019 donde nuestras fronteras fueron víctimas de la violencia donde nuestras fronteras fueron víctimas de gobiernos revanchistas de odio irracional en contra de la revolución bolivariana y cuatro años después no solamente compañeros y compañeras obtuvimos la victoria en Tienditas obtuvimos la victoria en los puentes obtuvimos la victoria en la frontera con Brasil es que cuatro años después le estamos diciendo al mundo que obtuvimos la victoria porque hay diálogo entre la juventud de Colombia y Venezuela porque hay diálogo entre la juventud de Colombia y Brasil y porque esta juventud hoy está determinada a forjar esos lazos que nunca más serán quebrados por ningún gobierno revanchista y por ningún odio que pretenda separar a los pueblos de Colombia de Venezuela y de Brasil hablar de estos tres países también es hablar de la Amazonía es hablar de la justicia climática es hablar de preservar la vida de preservar la especie humana y de preservar el pulmón del mundo y de esta mesa de trabajo han salido y han surgido grandes acuerdos para la integración grandes acuerdos para reconocer nuestra ancestralidad para reconocer a nuestros pueblos indígenas y para junto a ellos legislar para preservar este pulmón tan importante en la geopolítica pero a la vez para el ambiente de nuestros tres países hablar en este encuentro lleno de mucha juventud lleno de mucha creatividad pero también lleno de la esencia de la mujer joven parlamentaria y de la mujer joven latinoamericana y estuvimos en una mesa de trabajo llamada igualdad de género no discriminación y diálogo intergeneracional en esta mesa por supuesto hombres y mujeres participamos y vimos grandes propuestas para seguir consolidando esa agenda feminista para seguir conquistando los derechos para todos y para todas para hablar de la sexo género diversidad para hablar de los derechos sexuales y reproductivos de nuestras mujeres pero también para hablar de ese feminismo indoamericano que estamos convocadas todas y todos a construir el feminismo que nace desde los pueblos indígenas el feminismo que nace desde la mujer obrera el feminismo que nace desde la joven trabajadora desde la joven estudiante desde la joven campesina de toda américa latina hablar entonces también en estas mesas de trabajo de esa agenda conjunta que debemos nosotros desde el parlamento impulsar y aquí en este punto donde había que concretar y nos convocamos a concretar los grandes acuerdos de este encuentro y tiene que ver con que hoy nos estamos mirando a la cara y a los ojos jóvenes de Brasil de Colombia y Venezuela pero entendemos la necesidad de que esto no solamente sean estos tres países entendemos la necesidad de ir más allá entendemos la necesidad de ser convocantes de todas las juventudes de América Latina para lograr la integración verdadera de la que nos hablaba Bolívar de la que nos hablaba el comandante Chávez de la que nos hablaban nuestros hombres y mujeres de nuestra historia nuestros libertadores y libertadoras yo quisiera compañeros leer una cita de el gran colombiano Gabriel García Márquez que dice así ¿qué más podemos hacer si no vivir juntos? es el sueño de Bolívar más actual que nunca la integración del continente para seguir peleando juntos contra la muerte en las trincheras de felicidad luchando por ser nosotros mismos por más paz para siempre por más tiempo y mejor salud por más comida caliente más de todo lo bueno para todos en una palabra más amor y hoy invocando a Gabriel García Márquez invocando al comandante Chávez invocando al libertador Simón Bolívar decimos que los lazos que hemos hoy forjado entre las juventudes de Venezuela Colombia y Brasil que nada ni nadie jamás lo separe y que sea nuestra juventud y nuestra generación la responsable y la que lleve bajo sus hombros el futuro de la integración el futuro de la unidad de América Latina y del mundo entero hoy se manifiesta la juventud y por eso presidente con su permiso voy a dar lectura a nuestro acuerdo acuerdo en apoyo al primer encuentro de jóvenes parlamentarias y parlamentarios de Venezuela Colombia y Brasil por la integración y la paz de nuestra América Caracas 2023 considerando que la República Bolivariana de Venezuela es una nación soberana libre e independiente bajo los ideales del libertador Simón Bolívar quien promovió la unidad de los pueblos de nuestra América en su deseo de formar la más grande nación del mundo para su libertad y gloria la cual ha consolidado el gobierno bolivariano a través de la diplomacia de paz y el diálogo y la hermandad entre los pueblos considerando que en el marco del día nacional de la juventud se celebra en la ciudad de Caracas el primer encuentro de jóvenes parlamentarias y parlamentarios de Venezuela Colombia y Brasil durante los días 12, 13 y 14 de febrero para de la región dio un giro la región dio un vuelco progresista con el triunfo de los presidentes de Colombia y de Brasil esto ha tenido un gran impacto en la región y en el mundo impacto que coincide con el pretendido aislamiento que algunos quisieron someter a nuestro país hoy esas victorias y esta victoria superan ese aislamiento la celebración del día de la juventud nos permite en este parlamento el encuentro con nuestros contemporáneos con nuestros colegas de Brasil y de Colombia sin duda esta fecha hoy nos resalta y nos recalca el enorme compromiso que compartimos con las juventudes de la región la integración como lo mencionaba América la integración como el gran ideario de nuestro padre libertador Simón Bolívar ese queridos colegas debe ser nuestro norte la integración como respuesta a los retos que hoy nos enfrentamos en esta etapa de nuestras vidas en esta bella etapa de nuestras vidas desde mi partido cambiemos movimientos ciudadanos seguiremos apostando a la juventud al diálogo y a la participación la alianza democrática respalda el encuentro y respalda el presente acuerdo ahora como oposición venezolana seguiremos apostando al encuentro y a la reconciliación seguiremos apostando al que piense distinto y al fortalecimiento de nuestros argumentos seguiremos apostando a las ideas y a los puntos de coincidencia seguiremos apostando a la nueva forma de hacer política colegas que nos visitan juventud venezolana juventud oficialista los invito a soñar a soñar con ese futuro que hoy estamos labrando los invito a soñar con tiempos mejores aunque el viento sople en contra los invito a persistir a persistir por cada uno de los anhelos y aspiraciones de los miles de jóvenes que hoy representamos los invito a ser garantes a ser garantes con determinación del mayor compromiso y tal vez el más difícil ese compromiso de luchar por la convivencia por el diálogo por la paz por el encuentro aún en las diferencias queridos colegas aún en las diferencias más allá de las razones de razones estrictas de naturaleza etaria sigamos debatiendo sigamos discutiendo para que juntos y juntas cambiemos a Venezuela es todo señor presidente muchísimas gracias voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Paola García micrófono para la diputada por favor muchísimas gracias ciudadano presidente saludar a la junta directiva primer vicepresidente diputado Pedro Infante segunda vicepresidenta diputada América Pérez secretaria subsecretaria diputados y diputadas acá presentes y en especial a nuestros hermanos de Colombia y de Brasil que nos acompañaron en estos tres días de debate en estos tres días de mesas de trabajo donde construimos una agenda conjunta que servirá como punta de lanza para de ahora en adelante la juventud de América Latina seguir la senda de nuestro líder el comandante Chávez que nos enseñó que la unión latinoamericana era el camino de los pueblos libres igualmente como nos lo enseñó nuestro padre de la patria Simón Bolívar esta juventud que se ha crecido en esta revolución bolivariana que ha visto el ejemplo de grandes líderes y lideresas pues sigue construyendo sigue sumando seguimos creciendo al calor de un pueblo hoy precisamente pues tuvimos una agenda de parlamentarismo de calle donde nos acompañaron en una comuna del 23 de enero que bueno vivieron y vieron la experiencia de lo que le dijimos nosotros como parlamentarios venezolanos le expresamos en cada una de las mesas de trabajo ellos vieron eso de cerca ellos palparon la realidad venezolana de lo que está haciendo la juventud bolivariana de lo que está haciendo la juventud patriota nosotros desde acá desde venezuela y desde la juventud bolivariana y revolucionaria seguiremos apostando a la integración seguiremos apostando a ese encuentro de la juventud a ese encuentro para construir y para seguir sumando voluntades en pro de una latinoamérica unida en pro de un socialismo bolivariano como nos lo enseñó nuestro comandante chávez y como nos lo sigue demostrando nuestro presidente nicolás maduro muchísimas gracias colegas parlamentarios muchísimas gracias presidente gracias diputada nadie más ha notado derecho a palabra se va a cerrar se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el texto presentado en apoyo al primer encuentro de parlamentarios y parlamentarias jóvenes de venezuela brasil y colombia por la integración y la paz de nuestra américa sirvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad invitamos a nuestros invitados especiales a que suban a recibir este humilde acuerdo pero que tiene un gran significado como ha cambiado el tenor de los vientos de nuestro continente americano y lo que antes fue desunión división lo que antes fue agresión en contra del pueblo libre de venezuela es hoy maravillosa expresión de unidad de futuro porque no solamente es un encuentro de integración entre diputadas y diputados sino que es un encuentro de integración americana de jóvenes diputadas y diputados con los temas que deben traer las jóvenes diputadas los jóvenes diputados los temas de la igualdad de la no discriminación de la integración de defensa de nuestro planeta y de la amazonía y todo eso está plasmado en las discusiones que han tenido en estos días maravillosos de fecundo encuentro entre diputadas y diputados de brasil de colombia de venezuela y ojalá sirva este primer encuentro para la conformación de una red amplia de parlamentarios y parlamentarias jóvenes del continente americano que se conformen en una institución o que se conformen en una confederación de parlamentarias y parlamentarias del continente que sean una voz la voz del futuro la fuerte voz de la juventud americana y que esa sea la integración más poderosa la integración que provenga de los representantes del pueblo del continente americano con muchísimo orgullo y muchísima emoción les entrego el acuerdo aprobado el día de hoy aplausos siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 primera discusión del proyecto de ley para la prevención atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual esto señor presidente voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada caterín guanipa solicita la tribuna de oradores se le concede a la diputada a la diputada Muy buenas tardes. Gracias, presidente, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, hoy hemos venido a presentarle este proyecto de ley a ustedes, diputados, diputadas en esta plenaria, pero de manera muy especial a todo nuestro pueblo venezolano. Un proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Se propone esta ley desde una perspectiva positiva, como parte de la adecuación de los marcos legales y normativos, de las políticas que tienen como eje estructurante la salud colectiva y como referente a los derechos humanos específicos y difusos, cuyo ejercicio y disfrute garantizan el bienestar que resulta del buen vivir. La evolución cultural y científico-técnica ha permitido a la humanidad enfrentar y resolver a su favor con grandes pérdidas y a través de medidas duras, desde la perspectiva histórica, los conflictos biológicos y fisiológicos que produce la coexistencia con el resto de los componentes vivos que conforman y comparten nuestro ecosistema. Enfrentar las enfermedades producidas por la infección que tienen como vía preferente el contacto sexual ha tenido siempre en la agenda de la salud pública un lugar siempre urgente y prioritario. Las medidas normativas y operacionales tomadas en el pasado pueden ser vistas hoy como desproporcionadas, pero respondían a las capacidades y recursos disponibles en el momento en que se aplicaron. Para limitar y cortar las cadenas de contagio, para lograr la identificación y registro de las historias naturales de la enfermedad, para garantizar el cumplimiento de los tratamientos curativos, los sistemas sanitarios, tomaron medidas que hoy en la actualidad pudiéramos decir que pueden ser catalogadas de exorbitantes, abusivas e incluso de violatorias de algunos derechos humanos individuales. Pero la salud es un derecho humano colectivo, comunitario y societario, y garantizarlo es una responsabilidad interdependiente de todos los actores involucrados y principalmente del Estado. Es desde este nivel de comprensión que esta propuesta de ley tiene como uno de sus efectos y lo expresa como disposición final la derogatoria de la antigua ley de defensa contra las enfermedades venerias publicada en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, número 20.635, de fecha 4 de noviembre de 1941, hace ya 81 años. Una ley de defensa de una sociedad que se defendía de enemigos peligrosos, pero que su materialización ocurre en los portadores, en los ciudadanos aquejados por la enfermedad y tuvo resultados importantes en beneficio de la salud colectiva. Hoy las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo un reto a la salud pública, pero comprender que se previene la enfermedad evitando la infección al controlar los mecanismos de transmisión nos colocó en una nueva dinámica. Cumplido por esta bestusta ley, su prologado ciclo vital, hoy formulamos y proponemos a esta plenaria, en mi condición de médico integral comunitaria, perteneciente a ese ejército de batas blancas, que nos diera la oportunidad nuestro comandante Hugo Chávez, los más humildes de estudiar medicina, en mi condición de mujer y de joven. Puedo decirles que esta ley garantiza la igualdad, es una ley libre de miedos, libre de prejuicios, libre de estigmas, que garantiza el respeto a la confidencialidad y resguardo de la vida privada, la no discriminación y el trato digno a nuestros pacientes que pueden estar presentando alguna enfermedad de transmisión sexual, y que contribuye a garantizar la salud sexual y reproductiva de las personas desde una visión integral, mediante la prevención, la atención y el tratamiento. Es por ello, mis colegas diputados, invitados especiales de Colombia y de Brasil, que aquí en Venezuela, una vez aprobada en primera discusión nuestros proyectos de ley, nos vamos a la calle con ese pueblo que nos eligió para debatir las leyes. Por eso llamamos a todo nuestro pueblo, en especial al personal de salud, a los comunicadores sociales, a los integrantes de los comités de salud, de esas organizaciones de base, a nuestros consejos comunales, a nuestras comunas, a dar el gran debate de este proyecto de ley, que después de 81 años se lo presentamos en esta Asamblea Nacional. Un proyecto de ley que va también dirigido a nuestra juventud, y en especial también a nuestras mujeres. Que viva nuestra Asamblea Nacional, que viva Venezuela y que viva la patria. Muchas gracias, colegas diputados, diputadas. Excelente, diputado. Dejamos de la hecha de palabra al diputado Omar Ávila. Sí, presidente, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo en general. Nosotros, desde la Alianza Democrática, vamos a acompañar y aprobar en primera discusión este proyecto de ley que hoy se presenta acá en plenaria. En su momento, haremos las observaciones en el proceso que toca como tal a esta ley. Una ley que, como decía la colega que me antecedió, data del año 41, cuando nos llamábamos Estados Unidos de Venezuela, imagínense. Prácticamente 82 años. Una de esas leyes arcaicas, una de esas leyes que en este nuevo parlamento hemos venido actualizando y que en esta ley toca hacer lo propio. Una ley que viene a sustituir, una ley que se llamaba ley de defensa, o se llama todavía, porque no está derogada, ley de defensa de enfermedades venéreas, en una etapa en la que la sociedad podía ver esto como las personas que tenían alguna enfermedad de transmisión sexual, bueno, como un enemigo peligroso. Medidas que hoy pudiéramos considerar desproporcionadas realmente, ¿no? Y ley que tenemos que adaptar a lo que es, bueno, los derechos humanos, la equidad, la igualdad, la no discriminación. Pero además una ley que garantice la prevención, la atención, el tratamiento, como lo dice el... de la transmisión sexual, como lo dice el título. Pero que además es un reto más de salud pública, pero también incluye a la familia, porque es la educación, es la cultura, es la formación, es la capacitación. Por ello nosotros vamos a solicitar que en el proceso que se va a iniciar de consulta pública, se conforme una comisión mixta en la que se incluya la comisión permanente de familia en esta discusión. Es todo, ciudadanos presidentes. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Eduardo Puerta. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias. Gracias, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Solamente hacer un par de precisiones, ciudadano presidente. Con este proyecto de ley, como ya lo decía muy bien la diputada Guanipa, colocamos en el tapete y logramos adaptarnos a los nuevos tiempos, ante una ley ya vetusta, vieja, retrógrada, que habla de perseguir, de estigmatizar, de segregar a los pacientes con algún tipo de patología, de enfermedad de transmisión sexual, y colocar con este proyecto de 17 artículos una ley de avanzada, y que por supuesto es una herramienta jurídica que le da todas las herramientas al Estado venezolano para continuar desarrollando su programa. A sabiendas que ya el Estado venezolano y la revolución bolivariana ha profundizado en estos programas a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y este instrumento legal fortalece esto. Pero también es importante precisar y aprovechar la visita de nuestros hermanos delegados tanto de la República Federativa del Brasil como de la República de Colombia, que Venezuela es uno de los dos países de América Latina, junto con Cuba, que entrega tratamientos absolutamente gratuitos a todas las enfermedades de transmisión sexual, pero en especial a la VIH-Sida, que el Estado venezolano hace la cobertura especial de lo que es el tratamiento antirretroviral total y absolutamente gratis, y es un logro de la revolución bolivariana y del comandante Hugo Chávez. Para las que no lo saben, tiene un costo aproximado de mil, dos mil dólares mensuales según cada una de las necesidades de cada paciente. Y que por supuesto comienza un debate, ciudadano presidente, se abre el debate, está invitada no solamente a la Comisión de Familias, esto es un trabajo en conjunto con la Comisión de Desarrollo Social Integral, el diputado Pedro Infante, que estuvo allí en esa comisión, el diputado hoy Rodolfo Crespo, que está trabajando, y por supuesto a la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y por supuesto que nosotros profundizaremos este debate, vamos a las calles y con vanguardia con los logros obtenidos en Revolución Bolivariana, con el comandante Hugo Chávez y hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro en materia de salud. Es tanto, ciudadano presidente. Gracias, diputado. ¿Nadie más ha anotado el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada por unanimidad en primera discusión la ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, confórmense la comisión especial propuesta por el diputado opositor, las comisiones permanentes encargadas del proceso de consulta, distribúyanse por todo el territorio nacional en el parlamentarismo de calle, que va viento en popa, por lo cual felicito a las diputadas y diputados que se han volcado a sus correspondientes circuitos, estados, a discutir con el pueblo cada proyecto de ley, cada propuesta, cada iniciativa aprobada en la Asamblea Nacional. Esta ley es fundamental que sea conocida y discutida, sobre todo por las jóvenes y los jóvenes, que son los sujetos principales de acción y de protección de esta ley, que es una ley para las garantías, para los derechos, pero principalmente para la protección del futuro de la patria, que son nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Los felicito por haber aprobado una ley que sustituya la vetusta ley de hace 81 años y esa consulta debe traer el palpitar real de cuáles son las necesidades para que nazca más viva que nunca esta novísima ley de protección y de prevención y atención de las enfermedades de transmisión sexual. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión, quedan todas y todos convocados para el próximo día jueves 16 de febrero de 2023 a las 11 y 30 de la mañana. Un abrazo a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.